¡Suscríbete al canal! Así que vamos a comentarlo rápidamente, si queréis simplemente saltar a la parte del golem de hielo podéis ir al minuto 1.39, pero antes creo que merece la pena comentarlos. Dicho lo cual, van a introducir unos cambios con respecto a lo que vienen siendo algunas tropas y algunos mecanismos de juego en la aldea nocturna. Empezando por el cañón con ruedas, el cual va a tener una reducción del daño por segundo de un 15% y también el tercer, la carta que desbloquea, digamos el nivel que desbloquea al poder utilizar 3 cañones con ruedas, se va a poder como digo desbloquear desde nivel 10, haciendo que de esta forma se vean con mayor frecuencia. El Baby Dragon también sufre un buff, han aumentado su vida un 7,5% lo cual me parece bastante para intentar que se vea en los niveles más altos. Por su parte, el P.E.K.K.A. tiene un nerf de un 5% haciendo que su vida se vea bastante reducida, creo yo. No sé hasta qué punto la gente dejará de usarlo en las copas más altas. Dicho lo cual, tenemos también cambios en el Laboratorio Astral, el cual va a permitir que las mejoras de tropas ahora se hagan con mucho menos tiempo, se va a tardar menos y la mina de gemas estará disponible a partir de Ayuntamiento de Taller de Construcción de nivel 3. Comenzamos por tanto con el análisis, una vez dicho esto, del Golem de Hielo. Una tropa que a muchos de vosotros os ha dejado bastante indiferentes, creo que no ha gustado del todo. Hay opiniones que les ha encantado, por eso os decía a mí el diseño gráfico me parece fenomenal. Pero vamos a intentar analizar un poco si realmente va a ser útil a la hora de jugar Guerra de Clanes, a la hora del competitivo. Porque a mí se me pasó por alto, no comenté muchos factores que vosotros, como siempre, que acabáis siempre dándoos cuenta de cosas que yo cuando grabo el Sneak Peek no me di cuenta, gracias como siempre a todo el apoyo y a todos los comentarios que dejáis y vamos a intentar analizarlos. Dicho lo cual, una de las cosas que no convence mucho es que no se veía tanto como el tanqueo que puede proporcionar el Golem. Y vamos a hacer aquí una comparativa. Teníamos en mente que dos Golems de Hielo van a equiparar en proporción, digamos en espacio, lo que ocupan los campamentos a un Golem. Así pues, su relación con la vida va más o menos similar y pareja, con la diferencia de que el Golem, aunque tiene el doble de vida que un Golem de Hielo, luego tiene dos Golemmitas y también hace daño al explotar el Golem. Por lo tanto, eso es como el factor característico del Golem normal. Mientras que el Golem de Hielo, en ese sentido, no es tan bueno para tanquear en proporción con el Golem, no deja de ser una tropa de tanqueo, pero lo que nos proporciona, que vamos a intentar ver en este vídeo, es que en conjunción el Golem de Hielo con otras tropas pueda llegar a ser más eficaz que el Golem normal. Ya sabéis que este Golem se va a desbloquear en Ayuntamiento 11, pero estará disponible desde los Ayuntamientos más bajos. Sé de esta forma que, desde el momento que tengamos el Castillo del Clan en el que nos entren 15 espacios, nos van a poder donar este Golem. Así que, por ejemplo, Ayuntamiento 7, 8, 9 o incluso 10, lo podremos llevar en nuestros Castillos del Clan sin necesidad de fabricarlo, como ya se encargarán los Ayuntamientos Altos. Fijaos esta comparativa, me parece muy ilustrativa a la hora de ver que el Golem, en este caso, ha sido capaz de derrotar a dos torres de arqueras, mientras que un Golem de Hielo no. Y lo mismo ocurre con el Cañón, con dos Cañones. Dos Golems de Hielo en proporción a uno, estoy haciendo la comparativa, según el número de espacios que ocupan en los almacenes, perdón, en los campamentos, pues en este caso sale más rentable como tanqueo el Golem, indiscutiblemente. Fijaos, bueno, tampoco hay tanta, tantísima diferencia, pero acaba notándose. En el caso de los Cañones no se ha notado tanto como en el caso de las Arqueras, los Cañones pegan mucho más fuertes, pero insisto en que la valía y la importancia realmente del Golem de Hielo es cuando lo combinamos con otras tropas. Creo que este ejemplo se va a ver bastante claro. Lógicamente, cuando ataquemos una aldea, nunca vamos a tener una aldea y una defensa aislada, como hemos visto en el ejemplo anterior. Siempre las defensas van a estar así, rodeadas de almacenes o juntas unas defensas con otras. Fijaos en este caso, esto sería como reducir lo que es un Bow Witch, al fin y al cabo tanqueo y brujas detrás. Pues en el caso del Golem de Hielo, las brujas han sido capaces, dos brujas simplemente y dos Golems de Hielo, de eliminar la Torre de Magos y la Torre de Arqueras. Mientras que el caso del Golem y las dos brujas no han sido capaz. Esto gracias a que es al área, digamos, de salpicadura que tiene el efecto de congelación. Y es un efecto de congelación enorme. Dura a nivel máximo bastante tiempo y fijaos como también, hombre, depende un poquito de donde lo soltemos, lógicamente abarcará más espacio o no. Pero fijaos este cuadrado, estamos hablando de un cuadrado muy grande, ¿no? Son, si no me equivoco, 10 espacios, creo. Y bueno, pues fijaos en este caso que hay un Golem de Hielo que soltamos justo la mitad, es capaz de congelar todas las defensas. Fijaos justo en el punto medio que he soltado, ahí lo tenéis, congela todo. Increíble, creo. Lógicamente el radio no es de 10, pero en el momento en que toque la esquinita de una sola tropa, ya esta se ve afectada. Perdón, por lo tanto, creo que es un factor a tener en cuenta. Asimismo, digamos que el área de congelación va en función de donde se encuentre el Golem. Aunque este muera en movimiento, va también a congelar y el área de efecto variará según el desplazamiento de la tropa. También una duda importante que hay gente que me ha preguntado es qué efecto tiene con respecto a la Torre de Inferno. En este caso, como es lógico porque si no sería una locura, no resetea la Torre de Inferno. Solo digamos que la congela cuando el Golem muere. Aquí esta comparativa creo que puede ser bastante llamativa a la hora de que advirtamos como tanto el Golem como dos Golems de Hielo se han quedado las Torres de Inferno con la misma vida. A diferencia, como digo, de que tenemos que pensar el Golem de Hielo en relación con el resto de tropas. Nadie ataca solo con Golems de Hielo, a no ser que hagas un sneak peek. Solo, pues eso, la gente ataca con más tropas detrás. El inconveniente que yo veo es esto que acabáis de ver. Y es que efectivamente, a diferencia del Golem, los Golemnitas sí que se ven afectados por la trampa de salto, pero el Golem de Hielo se ve afectado al igual que los Gigantes por esta trampa. Tres Gigantes mueren con una trampa de salto, en este caso un Golem. Otra cosa curiosa, aunque un Golem se precipite por los aires a causa de una trampa de salto, como se considera que esa tropa ha muerto, el Golem de Hielo congela las defensas. Creo que se ha visto muy bien. El Golem salta por los aires, pero congela las defensas. Aunque creo que, no sé yo, esto hasta qué punto puede ser algo negativo de esta tropa, ¿no? Que se ve afectado por las trampas de salto, es lo que a mí menos me gusta de la tropa. Dicho lo cual, aquí tenemos un ejemplo pequeñito, luego vamos a ver un ataque, de algo que me habéis dicho muchos de vosotros en los comentarios, y me parece una idea fenomenal. Utilizar los Golems de Hielo dentro del ariete de batalla, por ejemplo, dentro del castillo, para que cuando mueran congelen todo el centro. Y es muy importante, porque por ejemplo, una vez que llegamos al medio, puede que haya un Ayuntamiento 12, o puede que haya un montón de defensas, como Torres Inferno, que cuando soltamos en la máquina de asedio, y del interior sale el Golem de Hielo, pues congela todo el centro. Algo que creo que puede ser de mucha utilidad si se utiliza bien. Como siempre deciros que habrá que esperar un tiempo a que los mejores jugadores, los pro players, pues comiencen a utilizar este tipo de estrategias. Pero por ejemplo aquí, en lugar de utilizar Golems de Hielo de tanqueo, estoy haciendo un Bow Witch tradicional, con gigantes, digamos, gigantes, brujas y boleros, pero llevo Golems de Hielo en el castillo. Y creo que os fijéis, quiero que os fijéis, perdón, ahora cuando mueren. Fijaos, va a salir el castillo, ahí lo tenéis, salen los Golems, mueren, y efectivamente congelan todo lo que hay cerca. Lo cual creo que es fenomenal, porque por ejemplo, ahí teníamos una Torre Infierno, que al estar congelada, no dispara a nuestra reina. Lo cual siempre es un plus. Creo que va a venir muy bien este detalle, que me habéis advertido muchos de vosotros, de utilizar el Golem de Hielo dentro del Destroza Muros, para que cuando llegue al centro, congele, o al centro, o algunas defensas clave. Imaginaros un Queen Wall, por ejemplo, con Golems de Hielo. Pues en lugar de tener que utilizar una congelación, un hechizo de congelación, podemos utilizar esto. También el Golem, al no ser una tropa temporal, al poder llevarse en el castillo, se puede donar en defensa. Y vamos a ver si puede llegar a ser útil y aparecer en los castillos. Y yo creo que puede llegar a serlo. Porque fijaos lo que tenemos aquí. El Baby Dragon, la Bruja pegando golpes, y como ha salido primero el Golem de Hielo, ha congelado no solo un P.E.K.K.A. Estamos bien enfrentando a un P.E.K.K.A. y una reina contra un castillo. Lógicamente, aquí hay que añadirle que cuando la gente ataca utiliza un veneno. Pero es un ejemplo simplemente para que veáis de qué se trata. Como digo, el radio que tiene de acción la congelación, es capaz de congelar nuestros reyes. Lo cual creo que puede ser brutal. Porque donar en el castillo un Golem de Hielo puede hacer, por ejemplo, que si tienes una Torre Inferno en multiobjetivo, paralizas todas las tropas de ataque y mientras tus Torres Inferno, tu Ayuntamiento 12, por ejemplo, o en Ayuntamientos más bajitos. Insisto que en el momento que te entre una tropa que ocupe 15 espacios, cualquier Ayuntamiento 7, Ayuntamiento 8, como he dicho antes, va a poder defender con un Golem de Hielo. Lógicamente, quizás sea mejor utilizarlo a partir de nivel de Ayuntamiento 9, en el que te donen un Golem de Hielo, y luego también alguna otra tropa, como el Baby Dragon, que hace daño de salpicadura. Fijaos este ejemplo. Mismo ataque que antes. Mismo Bow Witch. Antes no teníamos Golem de Hielo para defender, y ahora sí lo tenemos. ¿Y qué resulta? Pues lo que os estaba comentando. Se junta el Golem de Hielo del Castillo, que ha paralizado nuestros reyes, ha paralizado todas nuestras tropas. Además, fijaos que hay una trampa de estas de Tornado, relentizando nuestras tropas. El resultado, las Torres Inferno y los Teslas que había ahí, se han, vamos, han frito todas nuestras tropas, y pues el ataque, que antes había sido un 100% con un Bow Witch al mismo diseño, en este caso se queda simplemente en dos estrellas, y pues un 60%, algo bastante bajito. Sí, un 60%. Bueno, así que creo que el ejemplo es bastante clave. Eso sí, aunque vuestras tropas estén congeladas, vuestros reyes se va a poder utilizar la habilidad. Es decir, que si os congelan la reina, podréis soltar su habilidad, aunque ésta seguirá congelada. Dicho lo cual, espero que al menos vuestra percepción al respecto de esta tropa haya cambiado un poco, o que al menos la miréis con otros ojos. No sé si mejor, o igual, quizá para peor. Así que, cualquier cosa, ya sabéis que tenéis los comentarios para ponérmela. Y nada, espero que os haya gustado este breve vídeo. Nos vemos como siempre en siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!